Y sin más voy a pasar a presentarles al primer ponente. Vamos a seguir el orden del programa que tienen todos ustedes para no hacer cambios. Y entonces el primer voy a ir presentando a los ponentes según van hablando. El primer ponente es Ignacio Vasco Domínguez. Él es responsable de la producción Watch Cine, sistema que permite la accesibilidad audiovisual a través del subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos para las películas. En Watch Cine, Ignacio tiene responsabilidad en los procesos de producción cinematográfica accesible, del seguimiento y control de la calidad y del análisis tecnológico para la prestación de servicio y la implementación de mejoras. Pues nada, Ignacio, un gusto tenerte en la mesa. Muchas gracias y te paso la palabra. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Voy a contaros, Hugo's Cine, en qué consiste nuestra app, nuestra aplicación, qué estamos haciendo y cuáles son nuestras ideas a futuro en que vamos a trabajar. Watch Cine surge desde la Universidad Carlos III con una colaboración con ellos y es un proyecto puramente tecnológico en el que destacan dos líneas. Una línea es la accesibilidad en la que nos vamos a centrar y de la que os voy a comentar que nos permite acercar el cine a personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva y una segunda que es la posibilidad de utilizar esta tecnología para la interactividad, para interactuar con las pantallas de cine, de televisión, etc. Watch Cine es una solución completamente a medida. Está desarrollada en España por ingenieros españoles, es un sistema único a nivel mundial porque permite integrar los tres sistemas de accesibilidad. Después os mostraré un ejemplo en ver cómo funciona o un pequeño ejemplo práctico en pantalla para que lo entendáis, pero básicamente es una tecnología que desde el móvil nos va a permitir acceder a una sala de cine con plena capacidad de poder disfrutar del cine en toda su extensión. Es una solución no invasiva, es decir, las soluciones que tenemos hasta el día de hoy, la accesibilidad actual, tiene que ver con que en la pantalla se muestran o intérprete de lengua de signos o se muestran subtítulos. En cambio, Watch Cine funciona con una tecnología que sale de la pantalla habitual y nos permite sincronizar desde nuestra tablet, nuestro dispositivo móvil y también hay unas gafas adaptadas, unas gafas tipo Google Glass o unas Epson Moverio, se llaman, que nos permiten utilizar esa accesibilidad desde fuera de la pantalla. ¿Cómo funciona? Bueno, pues a las personas con discapacidad audiovisual le permite a través del móvil para la gente con discapacidad visual, pues tener una descripción sonora de absolutamente todo lo que está pasando. Hay una norma, hay NOR, que define todo esto, que es la 1.153.020, donde define cómo hay que hacer esta audiodescripción y todas nuestras audiodescripciones están acogidas a ella. En las salas de cine es obligatorio el uso de auriculares para no interferir en el resto de espectadores y para la solución para casa, para el ocio en casa, donde hemos hecho ya un piloto con Movistar Plus que pasaré a contar a continuación, nos permite conectarla a unos auriculares Bluetooth, a una minicadena o directamente al altavoz del móvil. En el caso de la discapacidad auditiva, Watch Cine es el único sistema que permite tanto los subtítulos adaptados para sordos como un intérprete de lengua de signos sincronizado con la película en nuestro propio dispositivo. Igualmente cumple la normativa, es una visualización nítida, ajustada y sincrónica completamente con la película y también a nivel de subtítulos nos permite ajustarlos a nuestras necesidades. También tiene una serie de utilidades o de posibilidades, tanto la audiodescripción como el subtitulado adaptado. Hace poco hemos hecho un pequeño piloto con la Universidad del País Vasco que nos permitió utilizar Watch Cine también para hablantes de euskera o hablantes de castellano y una visualización de película y que la visualización de la película en la sala era en castellano pero estaban escuchando audiodesquera y también la posibilidad de hacerlo al revés. Es decir, que también nos permite, nos da una amplitud de posibilidades muy grande y en el caso del subtitulado pues tiene una utilidad clara en el aprendizaje de idiomas y en cómo mejorar la velocidad lectora, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? Watch Cine es una app, es una app como todos conocemos, la descargas en el móvil, la tienes disponible, actualmente está disponible en Apple y en Android y simplemente es una aplicación completamente gratuita y nosotros la descargamos. Esto es un ejemplo de cómo funciona la audiodesquera y se transforma en un logotipo en 3D que se sitúa al centro de la pantalla, sobre fondo de un cielo con nubes. Warner Bros Pictures, a Time Warner Company. Warner Bros Pictures y Grupo Z presentan en una oficina, las piernas de una mujer gorda con vestido rojo y botas altas negras de tacón, caminando con paso firme. Es el príncipe de Mortabel y Filamón. Es el príncipe de Mortabel y Filamón. Es el príncipe de Mortabel y Filamón. En asociación con películas Pendleton e Alien Animation Studios. En una de las paredes reza en letras rojas. Tía, hay una cabeza humana en el suelo. Con la participación de Televisión Española. Canal Plus. La mujer del vestido rojo lleva un sobre de papel marrón que dice Top Secret. Con la participación de Televisión de Cataluña y ONU. Entonces, en la sala de cine estaríamos recibiendo solo la audiosala y en nuestro móvil estaríamos escuchando que está esa audiodescripción. Y a continuación hay un ejemplo de cómo funciona el subtitulado y la lengua de signos, también de otro pequeño trozo de esta película. Señor Super, el documento que me ha pedido. ¡Qué romántate! ¡Qué planta! ¡Qué frontal! ¡Qué requeterión que está hecha! ¡Ay, muchas gracias! ¡Super! ¡Qué galante es usted! ¡Quítese de en medio, Felia! ¡Haga el favor! ¡Que no me deja ver esta preciosidad! Bueno, pues esto ya está. Aquí tiene usted caja para toda la vida. Entonces, el sistema nos va a permitir siempre al usuario poder utilizar cualquiera de los tres sistemas en el momento que él quiera y siempre sincronizándose con la película. Aquí la clave es que Agustín es capaz de escuchar qué está ocurriendo en la sala de cine, qué está ocurriendo en la televisión de mi casa y si ese contenido lo tengo disponible. Me va a sincronizar al segundo con el dispositivo. Me puedo levantar al baño, puedo cortar la emisión, puedo hacer lo que quiera, que cuando vuelva a resincronizar va a escuchar lo que está ocurriendo, va a coger un trozo de diez segundos y ese trozo de diez segundos lo va a comparar con unos mapas de frecuencias y va a continuar en el punto exacto donde se está produciendo la película. Nuestra presencia en cines, pues desde el lanzamiento de Agustín en 2013, ha crecido enormemente. De empezar con dos salas, pues ya tenemos casi 470 donde damos esta capacidad. Hemos ido mejorando en la tecnología. Antes era necesario un servidor por cada sala de cine, ahora es necesario un servidor por cada complejo de cine, lo cual nos da una versatilidad enorme y da la posibilidad de que cualquiera de las películas que tenemos accesibles, por ejemplo, hoy se estrena Mustang, la semana pasada estrenamos 100 años de perdón, pues son películas que se están estrenando. En la fecha del estreno, hoy Mustang, tenemos distribuida a todas las salas de cine donde existe WOSCINE la posibilidad de verlo. Entonces, en cualquier sala, en cualquier horario que se esté viendo Mustang, va a ser posible acercarse al cine a verlo, ¿vale? En cualquier horario. Es decir, ahí rompemos también una barrera que tenía que ver con que las emisiones accesibles solo eran una hora determinada en un cine determinado, ¿vale? A día de hoy, el objetivo es que este año la cadena Yelmo, por ejemplo, tenga el 100% de sus salas accesibles con nosotros, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillo en las salas de cine. Uno llega, se conecta a la Wi-Fi de la sala de cine, es una Wi-Fi abierta, no tiene ningún tipo de clave, y a partir de ahí podemos visualizar la película y sincronizarla, etcétera, etcétera. Pues como decía, en Yelmo, en Cinesa, Galicine, aquí en Madrid, Dreams y Baguada también, aquí los vecinos, Cine Mundo en Huesca, el Grupo Sade o el Grupo Areto. Hemos producido más de 50 películas para el cine, donde hay, bueno, aquí hay un resumen muy grande de películas, y está en los últimos tiempos, pues Embarazados, la Corona Partida, Mejor Solteras, y como comentaba, 100 años de perdón la semana pasada, el viernes pasado, que sigue en salas, y esta semana Mustang, que es la película galardonada con el Goya, la mejor película extranjera. Os voy a contar ahora un poquito en qué consiste el proyecto de Movistar, es adaptar esta tecnología a casa, es decir, con nuestro móvil y la misma aplicación, esa misma aplicación con la que voy al cine, ser capaz de, con Movistar Plus, en casa, disfrutar de cines y de series. Hemos hecho un piloto, en el que hemos producido más de 50 películas, y el funcionamiento es muy similar al del cine, con la salvedad de que yo aquí por delante del catálogo selecciono la película que quiero visualizar y selecciono qué accesibilidad quiero, si quiero audiodescripción, si quiero subtitulados o si quiero lengua de signos. Y me va a permitir, de la misma manera, sincronizarse con el audio que estoy escuchando en casa, de esa película de Movistar, y me va a permitir tener esa accesibilidad. Ha sido un proyecto piloto, a través de la web televisionaccesible.com, se han recogido muchísimas opiniones, hemos tenido una valoración general muy buena, en la que ha habido más de 140 sugerencias, de las cuales el 40% ya las hemos metido dentro de la app, facilidad de uso, todos los valores están por encima de 8 o 9 en valoración total de todas estas opiniones, tanto de gente con problemas audiovisuales o no, y la verdad que el resultado ha sido muy positivo, y el objetivo es continuar con este proyecto y consolidarlo como una parte estable dentro de Movistar, y que Movistar ofrezca este servicio a todos los usuarios, sin ningún coste adicional. Y luego hemos tenido y seguimos teniendo presencia, muy pegados al Festival de San Sebastián desde el inicio, Truman, que ha sido una de las grandes películas de este año en España, es accesible con Gostini, igual que Mi gran noche, y en los premios Goya, bueno, pues también hemos tenido una presencia bastante importante con las películas que hemos realizado, y este año, pues como se ve, creo que prácticamente todas las hemos tenido buen ojo, porque casi todas las películas españolas que hemos hecho han tenido algún tipo de galardón. Bueno, y por último, y no menos importante, el pasado 13 de noviembre tuvimos el honor de que nos galardonaran con el Premio Reina Leticia de Tecnologías de la Accesibilidad, que, bueno, pues es un espaldarazo importante para nosotros y nos anima a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas en la línea que vamos. Y yo creo que he intentado ser lo más sintético posible y me encajado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.